El pobre tiene mi pito Y no puede decir todo lo que quiere decir Pero estaba conversando, estaba mandando saludos Saludos para todos los que vienen en Chile Hoy cumplí tres meses, eso significa Un besito para mis abuelitas Y para mis abuelitos, eso también Tíos y tías, abrazos Me canso Chao